El video de Badabón y de Sandra Torres es una total vergüenza. Creo que la mayoría ya vimos ese vergonzoso video de Badabón en donde una persona, una mexicana, dice que llegando al país lo primero que le hicieron fue clonarle su tarjeta. Todo gracias a una persona como Sandra Torres que contrata seguramente a esta página para hacerle un video de publicidad y lo que hacen es dejarnos ante el mundo como el país más peligroso e inseguro del mundo, alejando el turismo, alejando personas que quieran venir a visitar a Guatemala. Ojalá Badabón se hubiera tomado la mínima molestia de investigar quién es la señora Torres, quien ya estuvo capturada por un proceso de corrupción, quien ya gobernó en Guatemala siendo la esposa de Álvaro Colón y que todos sabemos quien estaba detrás del gobierno de la UNE era la señora Sandra Torres. Qué terrible que una página, una persona mexicana que no sabe absolutamente nada de Guatemala venga a destrozarnos en unos pocos segundos. Qué terrible que tengamos políticos que nos vendan ante el mundo como lo peor que puede haber para el turismo. Si el turismo disminuye en Guatemala a partir de este momento va a ser culpa de Badabón, de estas personas malintencionadas y sobre todo de la señora Torres. La persona que sale en el video que dice que le clonaron su tarjeta 15 minutos después de venir a Guatemala queremos ver la denuncia que usted puso porque con esto no se juega y también a las autoridades de México quisiera enviarles un mensaje. Es importante que vean el financiamiento de esta página de Badabón porque según el partido UNE no pagaron ni un centavo por ese video cosa que nosotros los guatemaltecos no creemos. Le pedimos a las autoridades en México que verifiquen de dónde está viniendo este financiamiento. Con ese video la señora Torres confirma tres cosas. Número uno, que no ama a Guatemala porque nadie que ame a Guatemala podría poner a Guatemala en vergüenza ante el mundo. Número dos, que solamente busca el poder por el poder no importando lo que tenga que hacer. Y número tres, confirmarnos que usted no merece ser presidenta de este país. Nadie que ame a Guatemala podría hacer lo que usted hizo. Y a todos los guatemaltecos, abramos los ojos. Ya no necesitamos estos políticos ni esta señora, ni la otra ni el montón de candidatos corruptos que toda la vida han querido vivir de nuestros impuestos y que no hacen absolutamente nada bueno por el país. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día.